Un suceso nos lleva hoy hasta las Alcaravaneras. Allí, el pasado jueves, dos mujeres agredieron presuntamente a otra mujer con un arma blanca. Y hasta la zona de Alcaravaneras nos hemos trasladado para conocer más datos sobre lo ocurrido. Localizamos a un testigo que lo vio todo. ¿Lo ha visto? Sí, dos chicas con dos cuchillos atacan a otra chica y su novio estaba separándolas. Y la policía vino aquí porque alguien lo llamó. Entonces la policía vino y me preguntó a mí, ¿fue en estas escaleras de aquí? ¿En esas escaleras? Ellas estaban viviendo en esos botes. En esta zona de la playa sabemos que vivían las presuntas agresoras y también la víctima de esta historia. Como pueden ver, aquí no se encuentran ahora mismo, pero seguimos la pista hasta aquella tienda de campaña que está al final. En la tienda de campaña hay una persona que conoce a la víctima y nos cuenta el origen de la pelea. ¿Sabes cuál fue el origen de esa discusión? ¿Qué pudo pasar? No sé, a mí me da que tiene que haber sido que la policía un día antes vino, tiró todas las casetas sin preguntar ni nada, todo, tal cual así. ¿La policía vino y tiró todas las casetas que había aquí en esta zona? Sí. ¿La persona a la que agredieron entonces vivía por aquí? Sí, claro, eran todos de aquí, de la zona. ¿Y entonces por qué vinieron otras dos personas a agredirla? No, no, también eran de aquí. Todos eran de aquí, del mismo sitio. ¿Y viste la agresión? Sí, de lejos, pero la vi. Yo estaba aquí y todo fue allá, en la escalera de allá. Yo tampoco entendí, yo sé que me fui y cuando llegué me escuché gritos, sacando cuchillos, intentando pegarse y... un show. ¿Sabes en qué estado se encuentra la víctima? Tiene un corte, lo típico, un corte aquí. Sí, y esto de aquí, un eje de hinchado. Un lado de la cara hinchado y un corte en el otro. La Policía Nacional pudo detener a las presuntas agresoras. Los agentes policiales realizaron un cacho de seguridad encontrando una navaja, multiuso y un cuchillo, por lo que fueron detenidas por un presunto delito de amenazas y delito de lesiones. Hoy hemos logrado localizar el punto exacto donde se produjeron los hechos el 16 de enero. También hemos obtenido el testimonio íntegro de dos testigos que vieron todo lo ocurrido. Este tema se encuentra ahora mismo en manos de la autoridad judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!